Desde la antigua Villa de Oro Viejito, pero sabrosito Atácale Jorjito, allá en Rocafuerte Y como suenan los saxos, Lenín y Nexar Jipi Japa, como te quiero Afecai, lo que está Pedro Chinga, y su bajo bacano Papá Ramiro, este es su legado Y es que huele hasta sabroso Mi cafetal, orquesta ¡Qué malatito mero! ¡Cuzia! ¡Cuzia! Aquí y allá Cafetal, orquesta John Cantos, mi piano bonito Mamita Judit, allá en el cielo, nunca te olvidaremos Evelyn Mero, aquí está tu sueño Cafetal, orquesta Rompe la Graciani La brisa tropical, a orillas de la mar, me da un rico sabor a tu boquita La impregna de la sal, me da un sabor sensual, te invita a saborear tu boquita Yo quiero disfrutar, el más dulce placer, besando sin cesar tu boquita Debajo del palmar, razón de tu mirar, permíteme soñar en tu boquita El sabor de tu boca fresca, se lo llevaré en la memoria El calor que da la arena, comparo suyo con la gloria Aquí sí hay Cafetal, orquesta Javier Mero Allá en la cuarenta y siete Orleides y su trofeta morenita Cafetal, orquesta Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía Cantemos, cantemos todos, gritos de paz y alegría Vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida Tu suelo es una oración, y es un canto de la vida Tu suelo es una oración, y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Y allá en Guayaquil Fernando DJ Cafetal, orquesta Abogado César Delgado Y sus viejitas, pero buenas